¿Qué tal mi gente? Bueno, el otro día reaccionamos un vídeo de Ramoncín, la verdad que interesó muchísimo, el motivo no lo sé, pero interesó muchísimo sus declaraciones. La misma persona que, si no recuerdo mal, creo que también era Sergio, como en este caso, de Europa Press, el que suele estar en la zona de Madrid destinado, y el cual le ha hecho de nuevo, por segunda vez, preguntas al respecto. Yo creo que será precisamente porque su declaración al final, de una persona que realmente no es que esté muy de actualidad, como es Ramoncín, que lo apreciamos muchísimo, por supuesto. Yo me acuerdo de muchas tertulias en las que él, en los 90, cuando yo era niño, comentaba a Morges Cristiano en algunas tertulias más. Creo recordar que estaba ahí, si no, disculpadme, pero creo que era ahí, y en algunos programas más. Y sin estar en la actualidad, como lo están buscando, lo he visto un poco molesto, vamos a ver el vídeo. Lo he visto un pelín molesto ya, como diciendo, venís a preguntarme por cosas de tercero, incómodas. Realmente, la policía o la justicia está intentando trabajar en ello. Se nos está olvidando lo importante que son las familias, tanto de la de Rodolfo Sancho, que lo están persiguiendo, como si fuese el malo de la película, hubiera hecho algo malo. Y se nos olvida también la familia que realmente está condenada a muerte, que es la que han matado a su familiar Edwin Arrieta. Muy de acuerdo con las palabras, por supuesto, muy de acuerdo con las palabras de Ramoncín. Y bueno, vamos a ver este momento en el cual habla con el reportero de Europa Press. Bueno, ahí le da un zaca, no hay sentencia ni nada, porque en un principio dice, bueno, hemos conocido la sentencia, y ahí le corrige y le dice, no, no, sentencia no hay. Bueno, eso es lo que propone la policía tailandesa, todavía tiene que haber un juicio y tal, y ya luego incluso se puede pronunciar hasta el rey, e incluso la propia familia de Edwin Arrieta se opondría a la pena de muerte. Si se emite un comunicado, o sea, un documento para que no haya pena de muerte por parte de la propia familia del asesinado, yo creo que eso puede hacer mucho a favor de Daniel Sancho, que todavía todo no está dicho. Ya luego, lo que comentamos con Borja Moreno el otro día, se cargarían el turismo. Es decir, si yo voy allí y sin querer atropello a alguien, o alguien se mete conmigo sin que le doy un mal puñetazo, y sé que por estar en Tailandia me van a condenar a pena de muerte por algo que aquí en España no pasaría, pues evidentemente se cargaría el turismo. Yo no iría a Tailandia si sucede este tipo de cosas, ¿no? Bueno, con esto no estoy diciendo que no se merezca ir a todo lo contrario, tiene que ir a la cárcel, cumplir sus años, pero yo creo que la pena de muerte, yo creo que en eso coincidimos mucho, es excesivo, ¿vale? Entiendo que si hubiera sido yo el que hubiera perdido el familiar, seguramente diría que es hasta poco. Pero bueno, yo creo que hay que llevar un orden, creo que el orden que se lleva en España creo que está bastante bien. Deberían ser más duros en algunas cosas, por supuesto, en cuanto a... Hay mucha permisividad en cuanto a que salen antes de tiempo, permisos antes de tiempo, eso sí es verdad. Pero ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni blanco ni negro, ni lo de España, ¿vale? Ni tampoco lo de Tailandia, o sea, tampoco lo veo. Creo que la pena capital ya era, bueno, estar de por vida ahí encerrado ya tiene que ser increíble en una cárcel de ese estilo, pero la pena, la condena de muerte, la pena de muerte, ¡buf! Mira, yo voy a decir lo que quiero decir de esto nada más. Hay que pensar en las familias, por favor. O sea, hay que pensar en la gente que lo está pasando fatal. Hay que pensar en el padre, que tiene una niña pequeña en su vida. Hay que pensar en la madre, que ha ido ahora. Y hay que pensar en los familiares de la persona asesinada, que está todo el mundo... Ojeto importante, que está todo el mundo hablando de lo mismo, ¿verdad? De Rodolfo, que si Silvia Bronchalo ha ido para allá, en portada Rodolfo Sancho, que Rodolfo Sancho no ha hecho nada, que Silvia Bronchalo no ha hecho nada, que lo único que han hecho es tener un hijo que, bueno, por desgracia con 29 años, pues después de 29 años se le ha ido la pinza y va a sufrir por ello. Pero él, ¿qué culpa tiene Rodolfo, Silvia o la hija de Rodolfo Sancho para que tengan que estar en el ojo del huracán, ¿no? Olvidándose de esa familia, de un hombre que ha sido asesinado, descuartizado, y que ese sí que le han condenado a muerte, ¿no? Y entonces hay que pensar en el dolor de todas las familias. Yo es que no quiero decir nada más a propósito, ¿no? Porque creo que se está haciendo una utilización muy amarilla, ¿no? De esto, ¿no? Totalmente, o sea, una utilización súper amarilla, solo van buscando, bueno, la polémica, vendiendo, mira lo que ha dicho tal de cual, en fin, creo que sí. Yo creo que aquí está enfadado. Mira que el otro día se le preguntó por varias cosas que no eran ajenas a él, preguntándole cosas sobre él, y bueno, él lo trató bien. Ya luego, por último, oye, tú lo conoces tal cual, vale, se lo metió en el bolsillo porque primero le habías hecho varias preguntas a Ramón Finn sobre él, y ya luego tal. Pero es que aquí directamente han ido, oye, ¿te acuerdas que el otro día te preguntamos? Y ya es como, tío, basta ya, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir ahora? A mí, o sea, hay una parte que es un poco demasiado amarillo esto, ¿no? Yo me sumo a lo que dice Ramón, ¿no? Claro, entonces, pensar en las familias. Le pregunto al compañero, el compañero dice, no, no, es que tampoco tengo nada que decir, es que me sumo a lo que está diciendo de acuerdo con él y punto. Por favor, es que yo creo que no hay que, hay que dejarlo ya. Tiene un proceso y ese proceso ya es inevitable. La policía tiene 90 días para preparar un atestado, lo han hecho, lo han presentado, ahora se lo dan a la fiscalía, y la fiscalía hará la petición que haga, y luego habrá un juicio, en fin. Es lo que estaba diciendo, es que todavía no se sabe qué es lo que va a suceder 100%. Ahora mismo está en la cárcel, sí. Va a estar en la cárcel, sí. Pero no sabemos en qué condiciones. No sabemos si por cadena perpetua todavía eso no se sabe a ciencia cierta. Es lo que se ha solicitado, tenemos que verlo. Eso tiene que seguir un proceso, es inevitable, como está diciendo Ramón Sín, y por más vueltas que le demos, ¿qué quieres que te diga ahora? ¿Qué de nuevo, con respecto a lo que te dijo el otro día, que era terrible, tanto por una familia como por la otra, tal y cual? ¿Qué más quiere que te diga, no? Hay que dejar que eso fluya como tal y ya está, ¿no? Bueno, tú decías que pensabas que le iba a esperar un futuro negro. No, no, va a pasar por un futuro muy complicado, pero es que no hay... Pero eso no hace falta, o sea, le vuelvo a preguntar, Sibir, es que el otro día dijiste que tenía un futuro negro, pero es que no hace falta que te lo diga Ramón Sín, te lo dice cualquiera. Es que en las cárceles de Tailandia, por haber visto documentales, pues los expertos que están hablando, que no son las mismas que las de España, por desgracia, y ya está, por desgracia para dar ensalcho, por supuesto. Hay que olvidarse de las familias, de verdad. No se puede perseguir al padre de una persona que ha cometido un acto como este y hacerle fotos en la playa, es que hay que parar con eso, basta ya. Y ahora ver cu... Basta ya, ¿eh? Cuánto tarda la gente en sacar las fotos y en sacar los vídeos de la madre en Tailandia, al tiempo que esté, por favor. Es un asunto muy grave, basta, de verdad. En serio. Evidentemente, pues estaba bastante incómodo, no le ha gustado nada la pregunta, pues porque ya se le preguntó el otro día y ya hoy, pues bueno, estaba un poco fuera de orden y entiendo que, bueno, qué más te puede decir él, ¿no? Bueno, yo me quedo con ese basta ya de respetar a la familia, tanto a la de una como a la de la otra, tanto a la que está sufriendo por ese hijo que ha cometido ese atroz crimen, que no tiene la culpa Rodolfo, ni Silvia, ni esa niña de 8 años, que es la hermana de Daniel, y por supuesto la que peor parada ha salido, que no van a volver a ver a ese familiar nunca en la vida, que es la de Wyn Arrieta, ¿no? Con lo cual también muy de acuerdo con lo que ha dicho en este caso Ramoncín. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!